María Corina, ¿por qué no nos ayuda a explicar qué demonios es lo que pasa en Venezuela? A instancias de Noruega que todos sabemos qué papel desempeña Noruega en esta alcahuetería que tiene o debe tener el mundo con los asesinos, los ladrones, los bandidos que soquean un país entero. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no entendemos, se lo decimos con toda franqueza. Bueno, es que es muy doloroso entenderlo, doctor Londoño, porque después de todo el sacrificio que ha representado para Venezuela en vidas, en familias, separadas, en ahorros, ¿sabe? En patrimonio destruido, en una nación próspera convertida en lo que es hoy mi país, que ya ni siquiera puedo pintarle el mapa. Sabe que yo he estado en 17 estados en las últimas seis semanas y le digo eso a la gente, ¿no puedes dibujar el mapa de Venezuela? Nadie puede. Ya no sabemos si poner o no el efectivo, el Estado Apure, el Estado Bolívar, cuál parte del sur y a la Guajira, Aria. Es decir, una Venezuela que está en proceso de dilución porque estos criminales la han ocupado entregando pedazos de nuestro territorio a todo tipo de estructura criminal, la FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, las bandas que se dedican a la explotación del oro de sangre, de niños, de la prostitución infantil. Es decir, Venezuela convertida en la guarida de unos criminales que tienen por detrás, sí, hay que decirlo, vínculos con regímenes como Rusia, China, Irán, Turquía y, por supuesto, Cuba. Y ocupando Venezuela y desde nuestro país, tienen en mente, por supuesto, desestabilizar toda la región. Colombia es un objetivo clarísimo. Imagínense lo que sería para ellos tener un control de un territorio que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Entonces, evidentemente, no van a soltar el poder, mucho menos por estos mecanismos. Nosotros, quiero recordarle, me permito recordarle que en estos 22 años de lucha hemos tenido 31 elecciones, 15 referendos y 14 diálogos. Es decir, de manera reiterada, y yo creo que allí está obviamente la inteligencia cubana en la manipulación interna y externa, ¿no? Bueno, de manera reiterada, cada vez se han sentido que han habido presiones crecientes, terminan vistiéndose de corderitos y diciendo que van a ir a un nuevo diálogo que tiene un solo propósito, y es ganar tiempo, punto. Eso es todo lo que quieren. Ya se han burlado en el pasado hasta del Papa, hasta del Vaticano en el 2016. Y yo lo que creo es que lo que hay que ver es simplemente releer, para mí es un documento histórico, que fue la carta que le escribió el Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, al señor Nicolás Maduro, donde después de esa gran parte que fue el diálogo con la mediación del Vaticano, el Cardenal Parolin pone las cosas muy claras y dice, estos hijos nunca, jamás actuaron de buena fe, jamás pensaban ceder nada, y antes de plantear un nuevo diálogo, una nueva negociación, hay que lograr hechos comprobables que demuestren que sí hay la disposición a una transición. Y él hablaba de liberar a todos los presos políticos, detener la censura, desmontar la represión, desmontar la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. O sea, yo le pregunto, ¿cómo estamos hoy en comparación con el 2016? Que es, obviamente, muchísimo más represión, más presos políticos, una asamblea ilegítima que no reconocieron 60 países, usurpada por Jorge Rodríguez, que además es quien se está sentando nada más y nada menos que México. Que usted me dirá si México es neutral. México es tan neutral a Maduro como era Cuba a la parte. Entonces, obviamente, el pueblo de Venezuela está claro que esto es una gran operación para lavarle la cara a Maduro horas después que la Corte Penal Internacional hace pública la opinión de la fiscal anterior, del SUDAC, su opinión completa, donde se demuestra que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que no deja ninguna duda. Pero entonces cuéntenos cuál es el papel de Guaidó en esta operación que es precisamente lo que más desconcertado nos tiene. Porque Maduro se siente solo, se sienta con alguien de su grupo para hacer una farsa más, como la que hizo con el Papa. Es que no se le olvide que al Papa lo engañaron o se quería dejar engañar. Y entonces eso paralizó las movilizaciones gigantescas del pueblo venezolano. Y las volvió pedazos. Pero en este momento, ¿qué papel es el que desempeña el señor Guaidó? Bueno, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Y yo, se lo he dicho, se lo digo por escrito y se lo he dicho en persona. Este, fíjese, sentarse con estos criminales. Firmar un documento donde dice que Jorge Rodríguez es representante del gobierno. Acto seguido, de inmediato, es desconocer a Guaidó. O sea, el que esté sentado allí, el que haya firmado este papel, con eso sella el entierro. Luego le pusieron la lápida al interinato. Ellos, ellos, que en teoría son enviados de Guaidó. Entonces yo, honestamente, creo que el pueblo de Venezuela está estupefacto en esta hora. Porque no puede ser, no puede ser, doctor Nondoño, que después de tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, al final, una y otra vez, una y otra vez, un grupo que además es minúsculo de políticos, entreguen de esta manera un sacrificio y una lucha de millones de ciudadanos. No puede ser. Incluso hay algunos que han hablado de que, bueno, miren, esto es lo que hay. Entonces hay que ver cómo se hace la jaula más cómoda. ¿De qué me estás hablando? Venezuela nació para ser libre y no vamos a dejar de luchar hasta hacer eso realidad. Punto. Y estos señores no representan a la sociedad venezolana. ¿Qué les pueden ofrecer allí? Yo no sé. No sé qué les ofrecerán. No sé qué acuerdo saldrá de allí. Si le van a dar unas gobernaciones, unas alcaldías, que no valen nada. Pero, porque hoy, por ejemplo, yo acabo de estar en el Cáchira, allí en la frontera con Colombia. Usted llega a San Cristóbal y está el Palacio de Legislativos. En una ala despacha la supuesta gobernadora, la señora Lady Gómez. En el otro ala, del mismo edificio, despacha el señor Freddy Bernal, llamado protector del Cáchira por Maduro. ¿Quién cree usted que manda en el Cáchira? Bueno, a ver, igual. No, no. Todo el mundo sabe. Y lo manda solo con lo que debería ser una gobernación. Manda en las trochas, manda en el contrabando de combustible, en el contrabando de droga, en la desaparición, en la matraca. Manda en todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que la Corte Penal Internacional finalmente está avanzando? Porque en Venezuela, Maduro y su, todo ese cómplice de esos jerarcas, han cometido crímenes de lesa humanidad. Las Naciones Unidas emitió un comunicado, la misión de verificación de hechos, donde declara a Maduro coautor material de crímenes de lesa humanidad. Y esta gente viene a sentarse en México, en México, donde es evidente que López Obrador no solo es aliado a Maduro, sino además quiere destruir a la OEA. Y tiene una estrategia de socavar todo el respaldo que tiene Luis Almagro, porque sabe que ha sido la principal barrera contra el avance de estos totalitarismos. Entonces, yo le digo honestamente, doctor Londoño, es muy difícil así. Es muy difícil así. El pueblo de Venezuela estamos dispuestos a luchar. Se lo digo yo, que recorrió un país, la gente está clara, clara, estado como le digo, estado por estado, en toda la frontera, suben tu cupita, en el Delta, arriba en Paraguana, donde la gente está saliendo en lancha para salvar la vida y para poder mandar algo de regreso para que su camino que tiene atrás sobreviva. Y aún así la gente está dispuesta a luchar, pero lo que no está dispuesta es a ser traicionado y engañado nuevamente. Y eso lo que exige es, aquí tiene que haber una dirección política que tiene un solo propósito, y es el desmontaje del sistema de mafias. Punto. No es ir a negociar la cohabitación, no es negociar migajas para unos políticos que pueden sentirse más cómodos dentro de la jaula. Es la liberación de Venezuela, porque si no se libera Venezuela, Colombia está en riesgo inminente. Lo está, no cabe ninguna duda. Y entonces vamos a ver pues cómo somos capaces de reaccionar los colombianos ante semejante amenaza. ¿Y qué papel desempeña Noruega? Noruega siempre ha sido el alcahueta de todos estos diálogos y de todos estos movimientos. Bien lejos, desde luego, de sus costas, ¿no? Eso no lo propondría Noruega para que ocurriera al interior de su propio estado. No, bien lejos, bien lejos, a miles de kilómetros de distancia. ¿Pero qué papel está jugando aquí? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo se las he hecho directamente a ellos, porque me han reunido varias veces con los enviados del reino de Noruega. Y lo primero que yo le digo es lo que usted dice. O sea, no piden o pretenden que los venezolanos nos conformemos con unos términos de democracia que ellos jamás aceptarían en sus países. Sacrificando la justicia, porque al final es eso lo que nos están condenando, la impunidad. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta de que un pueblo como el venezolano tiene que conformarse a vivir bajo la impunidad o con una libertad limitada, con migajas. No, no, no. El pueblo de Venezuela, como el pueblo de Colombia, tiene una cultura democrática profunda. Y sobre todo un gran amor por la libertad y no vamos a aceptar nada menos que eso. Entonces yo le digo, es un momento duro, porque obviamente estos criminales tienen mecanismos perversos para ir quebrando y cooptando gente. La extorsión, el contagio, la amenaza, el miedo, la plata. Y en estas horas es muy triste porque no ve caer gente en quien tuvo confianza. Y esto obviamente para la sociedad es muy desmoralizante. Pero también yo creo que es una oportunidad donde finalmente se producen definiciones. Y yo creo que este evento, a mi modo de ver, indigno que está ocurriendo en México, al igual que esta farsa electoral del 21 de noviembre, que son dos mecanismos que el régimen usa, como le digo, para quitarse, lavarse la cara ante el avance de las acciones de la Corte Penal y otras. Este, va a definir, va a definir quién es quién. Y frente al mal, y frente a la tiranía, y frente a un sistema criminal como este, no se puede ser neutral ni equilibrante entre una posición ni otra, ¿no? O estás con ellos, o estás con el pueblo de Venezuela enfrentando este sistema destructor que quiere que el país se muera de hambre. Porque es un sistema depredador, depredador por su naturaleza. Entonces, es una hora oscura, si la es, te lo tengo que decir, y obviamente nos ha indignado estas demostraciones de debilidad de algunos actores. Pero también es una hora donde los ciudadanos se crecen al entender y asumir qué es la hora de la ciudadanía. No es un tema de partidos, no es un tema de gremios, de asociaciones, no, no, no. Es un tema de ciudadanos. Cada quien decide de qué lado está. Y yo tengo una enorme confianza en la sociedad y en el pueblo de Venezuela. Usted lo sabe, doctor Leonor. Lo sé, lo sé sobradamente, María Corina. Y yo releo una y otra vez una piecita política que para muchos, muchos ingenuos como nosotros tal vez, creemos es el documento político más importante que se produjo nunca en América. Un discurso ante el Congreso de Angostura en el año de 1819 por un tal personaje que se llamó Simón Bolívar. Yo digo, Simón Bolívar, ¿cómo estará en su tumba mirando estas cosas y que quien lo sucede es un sujeto como Nicolás Maduro? Es que es demasiado, demasiado duro ese bocado para poderlo tragar, María Corina. Bueno, pero estos son los momentos donde la historia nos pone al límite y donde también se dan las grandes oportunidades de provocar los cambios profundos. Yo rezo la escalista para una ruptura, una ruptura histórica de lo que han sido las prácticas terribles de estos últimos años. No solamente del sadismo, también hay que reconocer que antes de que llegara Chávez hubo prácticas que desgastaron el sistema político y la confianza de los venezolanos en la política. Y que le dieron al Estado poder sobre la ciudadanía. Y claro, Chávez es criminal y exacerbó el centralismo, el militarismo, el estatismo, el socialismo. Pero el país hoy es un país totalmente distinto, ávido, ávido de libertad y consciente que es solo una sociedad rica. Y yo lo digo, Chávez decía por ahí, ser rico es malo. Yo digo, ser rico es rico, rico en todos los planos, en el plan intelectual, cultural, espiritual y, por supuesto, material. Y creo que esta debacle que ha ocurrido en mi país también nos da la oportunidad de construir una nación desde cero. Y eso pocas veces le ocurre esa oportunidad a una sociedad. Y la tienen nuestras generaciones con pilares republicanos, éticos y de libertad muy, muy, muy sólidos. Así que, bueno, son momentos en los cuales hay que levantarse con brío, como dice nuestro himno, y confiar en este bravo pueblo, doctor Londoño. No es fácil y la gente se siente además a veces abandonada, incluso por la comunidad internacional. Porque al final, esto no es un tema solo de los venezolanos. Los que crean que este drama se puede contener dentro de nuestras fronteras, pues no entiende nada. De ver lo que está ocurriendo en el Arauca o ver lo que está ocurriendo con los actos terroristas en Colombia que son promovidos y protegidos o financiados desde Venezuela. Y ver cómo la migración avanza y seguirá avanzando. Porque al final uno dice cuántos muertos hacen falta, cuántos migrantes, refugiados venezolanos, cuántos millones, 10, 12. Para que finalmente el mundo entienda que hay que hacer lo que hay que hacer y es entender que estos son criminales que han secuestrado a Venezuela y que como todo secuestro hay que cercarlos. Cercarlos y cortarle sus vínculos con el exterior. Vínculos con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, con Cuba. Y para eso se necesitan a las grandes democracias de Occidente. A veces uno puede pensar que Occidente está postrado frente al avance y un proceso de dominación que busca socavar sus fundamentos, sus pilares y sus valores. Pero bueno, será de América Latina que resurge esa fuerza para que Occidente se defienda y podamos retomar una ruta de prosperidad y de paz y de democracia para todos. Mire, lo que está pasando en el Perú y pregúntese usted si un régimen de estos es viable o no es viable. Y lo de Venezuela lleva años, años, que tuvo una voz de aliento, así no fuera expreso, cuando el Papa Francisco acabó con el proceso que parecía incontenible de presencia del pueblo venezolano en las calles, haciendo lo que debe estar haciendo hoy, tantos años después. Bueno, dígale al pueblo venezolano que estamos con él y que no lo olvidaremos nunca ni un minuto, entre otras razones, por una puramente pragmática, y es que la vida y la supervivencia de Venezuela es la condición para la vida y la supervivencia de Colombia y del resto de América. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias a usted, doctor Ondonio. Bueno, doctor Fernando, no sé, tuve una interrupción al final de la entrevista con la doctora María Corina Machado, pero qué claridad, ¿no? Y qué dramático pensar que cuando creíamos que por fin Venezuela veía la luz al final del túnel ante la narcodictadura de Nicolás Maduro, resulta que no, porque apareció Guaidó, mermó las cosas, trató de mantener el ánimo del pueblo en contra de la narcodictadura y terminó sentado a manteles negociando el país. De verdad que difícil, ¿eh? Bueno, como el Papa también negoció a Venezuela en su momento oportuno. Ah, se fue la verdad, se fue la verdad. Recuerden ustedes, cuando el Papa intervino, el pueblo venezolano estaba volcado sobre las calles exigiendo el retiro de Maduro y el regreso de la democracia. Y entonces vino el Papa y le quitó todo el ímpetu y toda la justificación moral y política a ese levantamiento popular. Y mire cuántos años, cuántos años, cuánta tragedia, cuántas muertes, cuánto dolor le ha costado a Venezuela la intervención de su santidad el Papa, que desde luego lo hace mucho, mucho mejor cuando predica el Evangelio que cuando se dedica a hacer política varada.